Las pruebas que verán son realizadas por profesionales entrenados. Si intentan hacerlas, podrían salir heridos o perder la vida. Por eso, por favor, disfrútenlo. Pero no hagan esto en casa. ¿Cuál es el límite de velocidad humano? Es en lo único que pienso. ¿Cómo puedo ir más rápido y más rápido? ¿Qué tan rápido puede ir un hombre sobre cuatro ruedas? Dios, concédeme más velocidad. Cuando la velocidad extrema se enfrenta a una resistencia de aire masiva. En este episodio conoceremos a Biker Sherlock, campeón mundial de skateboarding de descenso y una leyenda de los deportes. Biker, el loco de la velocidad, nos contó que quiere romper el récord de velocidad en una de estas. Y ustedes lo verán aquí, en Adictos al Peligro. Y este es mi viaje. La búsqueda de los verdaderos adictos al peligro. Soy una persona adicta a la velocidad. Soy un animal competitivo. ¡Sí! Cuando escucho preparados, listos, ya quiero correr. Biker Sherlock es el dueño de la pista. Este corredor legendario llevó el skateboarding de descenso al límite. Bajé todas las pendientes que encontré. Pero ahora, ¿cuál es el nivel siguiente? ¿Puedo ir más rápido? ¿Las pendientes me limitan? ¿La tabla no? Oficialmente, el récord de velocidad sobre una tabla es de 100 kilómetros por hora. Sé que puedo romper ese récord. Pero para mí esto es una búsqueda de lo que es realmente posible. Me gustaría alcanzar los 161 kilómetros por hora. Pero, ¿cuál es el límite? 145, 129, nadie lo sabe. ¡Hola, Jeff! ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Encantado. Perry, hola. Estoy aquí con mi socio, el doble experimentado Perry Barn, para ver cómo Biker Sherlock lleva el skateboarding al límite máximo de velocidad. ¿Cómo alcanzarán esa velocidad? Tú sabes, normalmente tomo carrera cuando estoy bajando una pendiente. Bueno, solo pudimos alcanzar los 96 cuesta abajo. Me encanta hacer surf con olas grandes y también practico surf remolcado. Por eso pensé, si pueden remolcarme hacia una ola, ¿por qué no remolcar la tabla con una motocicleta para lograr la velocidad que necesito? Allí es donde Mouse McCoy, amigo de Biker y leyenda de las motocicletas, entra en acción. El plan es el siguiente, remolcar y soltar. Luego, todo dependerá de la habilidad física de Biker. Pero la física en sí, la masa y el área que se enfrenten a la resistencia de aire mientras acelera. Esa fuerza podría hacer que Biker salga despedido fuera de la tabla. Cuando él te suelte de repente, tú sentirás todo eso. Man, sí, será como un aire turbulento. Tú sabes, estamos pisando terreno desconocido. Esto no se ha hecho jamás. Yo fui remolcado por los autos de mis amigos a 96 kilómetros por hora y me enfrenté al viento y salió bien. Pero sumaremos otros 65 kilómetros por hora y eso lo cambiará todo. ¿Cómo harán para frenar? Porque una cosa es alcanzar esa velocidad, pero de repente no tienes frenos, no tienes motor, no puedes desacelerar. ¿Cómo reducirás una velocidad de 161 kilómetros por hora? Estamos evaluando eso ahora. Con la primera parte no hay problemas. La pista es lo suficientemente larga. Se dejará remolcar libremente. Haremos un freno aerodinámico. Esa es la parte más sencilla. En la segunda parte, él puede estar sujetado y yo lo suelto. Él rompe el récord, luego yo regreso, él vuelve a sujetarse y desaparecemos en la motocicleta. Que vuelva a sujetarse parece más peligroso que simplemente remolcarlo. Sí, 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 puede ser. Tal vez deba ser un pequeño sacrificio. Ah, sí. Tal vez tenga que seguir de largo y derrapar con el traje. Pero Biker tiene otra idea. El deslizamiento sobre cuatro ruedas. Pones una mano detrás de ti, bajas y te sujetas de la tabla si giras a un costado. Y las cuatro ruedas van frenando la tabla mientras rechinan. Ya lo hice a 72 y a 80 kilómetros por hora. Sí, y sin traje, así que... Podríamos romper el récord de velocidad en deslizamiento sobre cuatro ruedas, amigos. Hagámoslo. Dos por uno. Dos por uno. Muy especial. Su cerebro funciona diferente. Es especial. Sí, muy especial. Estupendo, amigo. Es increíble. Vayamos a verificar la pista. Estoy ansioso por ver en qué condiciones está. Parece estar bastante bien, amigo. Es bastante lisa. Sí. Allí hay unas grietas. Hay algunas grietas. Uh, esa grieta es profunda. No pasará inadvertida. Esa se llama final del juego, amigo. Wow. Empeora aquí, amigo. Si la tabla se traba mientras estás sujetado de la motocicleta, te darás la cara contra el maldito pavimento. Patinar a 161 kilómetros por hora sobre una tabla centímetros del pavimento comienza a parecer una locura total. La pista está un poco más irregular de lo que creí, así que sostente bien si quieres seguir con vida. Yo solo pienso en ir más rápido sobre esta tabla. Sé que puedo ir más rápido. Pero, ¿cuál es esa velocidad? Tal vez 161 sea un delirio total, pero quisiera comprobarlo. Romper el récord de velocidad sobre una tabla se está convirtiendo en el desafío de su vida. De acuerdo. Sin lugar a dudas, están sobrepasando los límites de cualquier ser humano normal. Pero Michael Biker Sherlock nunca ha sido muy normal. De alguna manera, Biker se está preparando para esta prueba desde que era niño y vivía en un pequeño pueblo de Nueva Jersey junto a la playa. En ese entonces, todos lo llamaban Mike Bike. Mi padre me subía a una bicicleta y recuerdo que quité las ruedas de entrenamiento rápido y que conducía lo más rápido posible por la acera de un lado para el otro porque eso era lo más lejos que me permitían ir. A partir de ese momento, sus ansias de velocidad lo llevaron a practicar desde surf con grandes olas hasta participar en carreras de camiones y prácticamente todo lo que está en el medio. Vamos, bajemos. Comenzó a practicar skateboarding de descenso recién a los 22 años. Cuando comencé a descender, quedé fascinado. En una carrera, todo es velocidad. Cuando estás sobre una tabla bajando una pendiente a 96 kilómetros por hora, estás a centímetros de la persona frente a ti. Es pura adrenalina. Luego descubrió algo aún más emocionante. Trineo callejero. Más aerodinámico y un 20% más rápido. En lo único que pienso en todos los deportes que practico es en la manera de ir más rápido, más rápido, más rápido. No existen los frenos para él. Solo cuatro meses después de comenzar con esta actividad, logró el primer puesto en los X Games. Michael Shawrock es el gran campeón de trineo callejero de los X Games. Después de eso, Biker comenzó con una buena racha. En 1998 ya se había convertido en una leyenda de los deportes extremos. ¡Eso es! No sin una pequeña cuota de accidentes. Un tobillo roto, costillas rotas, dedos rotos, una clavícula fracturada y muchas conmociones cerebrales. El peor accidente de Biker que presencié fue en los Gravity Games. Vienen doblando hacia la derecha. Lo vi caer y golpearse la cabeza como si fuera un muñeco de trapo. Perdí el conocimiento. El campeón Biker Sherlock sigue en el piso. Recuperé el conocimiento y la ambulancia estaba allí. Entonces me levanté, tomé mi tabla y me subí. Ni siquiera llegué a verlo en el piso. Completamente mareado por la caída. Cielos. Vuelve a caer. Su padre viene corriendo y le dice, Biker, Biker, por favor, no, no. Pero lo hizo. Continuó y terminó la carrera. Él no se dio por vencido. Así es, Biker. ¡Vuela, bebé! Cinco años de matrimonio y un bebé no han podido detener a Biker. Tal vez la gente piense que lo que hago es muy riesgoso. No haré nada a menos que esté 80% seguro de que puedo realizarlo. No deseo morir. Amo la vida. Amo la vida probablemente más que nadie en el mundo. Aunque Biker planea deslizarse sobre una tabla a la peligrosa velocidad de 161 kilómetros por hora, lo hace teniendo en cuenta su seguridad. Dennis es uno de los dueños de Sector 9 y me está ayudando con la tabla que usaré. Tiene que ser extremadamente rígida, por eso prensamos 11 láminas. ¿Y cuántas son normalmente? Se utilizan tablas prensadas con 7 u 8 láminas. Cielos, es bastante más gruesa. Sí, es mucho más gruesa. Quisimos hacerle una tabla que fuera básicamente muy gruesa, que no tenga nada de flexibilidad. Es estupendo. Algo que se mantenga muy estable durante todo el tiempo. Ven por aquí, te mostraré esto. ¿Tienes láser y todo eso? Sí. Cuando vas muy rápido, cada bache que pisas aumenta. Este es un buen tamaño. Creo que es bastante rápida. Es madera para alta velocidad. Para 161 kilómetros por hora. ¿Dónde vamos a ir ahora? Ahora iremos a Drex, la tienda de skateboard de biker. Alex. Para ensamblar las tablas de alto rendimiento. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Mira estas. Tenis las hizo. Utilizará tracks de alta velocidad, súper estables. ¿Viste estos tracks? Fueron diseñados para que el eje pueda girar con un mínimo de fricción. Eje motor. Solo hay dos rodamientos aquí. La diferencia con los rodamientos que voy a utilizar es que las bolas son de cerámica. Son más duras y no se calentarán como los rodamientos de bolas de acero. De acuerdo, amigo. Nos vemos. Suerte. ¿Acaso la tabla y los tracks se mantendrán estables a más de 129? Creo que todo se mantendrá estable hasta los 129. Pero estoy pisando un terreno en donde nadie jamás estuvo. Sinceramente, esta prueba que Biker hará es bastante alocada. Ni siquiera estoy seguro de si es posible. Pero sé que está lo suficientemente loco como para llevarla a cabo. Espero que no haya contratiempos. Para que sea lo más seguro posible, Biker usará un traje para corredores de motociclismo hecho a medida. ¿Cuál es el traje que le hicimos a nuestro amigo? Este es una réplica de carrera hecha para los mejores corredores, quienes van a más de 322 kilómetros por hora. Teóricamente, si Biker se cayera, este traje debería protegerlo. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento bien. Me siento muy bien. Me alegro. Muchas gracias, amigo. Ahora completamente equipado, Biker puede concentrarse solo en la prueba. Menos de 48. Aumenta a 56. Con solo dos días para llevar a cabo la prueba mortal en skateboard, Biker Sherlock por primera vez comienza a tener dudas al respecto. ¿Qué pasa si la tabla se levanta del piso? ¿Sería un problema? Si hay mucho viento y este comienza a levantar la tabla y a crear... Antes de evaluar los riesgos de esta prueba, no estaba muy preocupado por el viento. Pero cuando fuimos al aeropuerto, Jeb, que sabe mucho de vientos porque es paracaidista, me dice, sí, probablemente saldrás volando. Y pensé, Dios mío, tal vez no pueda hacerlo. Decidimos ir a un túnel de viento, donde podamos simular la resistencia de viento que Biker enfrentará durante la prueba. Simplemente estamos preparando la tabla. Él será remolcado por una motocicleta. Por eso simulamos una cuerda de remolque. Me parece bien. ¿Con qué velocidad comenzarán? Probablemente comenzaremos con 96 kilómetros por hora y aumentaremos desde allí. Bien, me parece bien. Bien, no es grandioso. Es grandioso. Son 96. La fuerza del viento contra Biker aumentará exponencialmente. A 96 kilómetros por hora es de 12 kilogramos de presión. A 161 kilómetros por hora es de 35 kilogramos de presión. Fue divertido y aprendí mucho. Ya sé que puedo sostenerme a 197 kilómetros por hora. Nunca pensé que podía hacer eso. Hasta aprendí a soltar la cuerda correctamente para que una mano no me desequilibre. Y también cambié la postura en el túnel de viento. Ahora sé cómo pararme sobre la tabla para la prueba. Me gustó mucho ir allí y haber aprendido todas esas cosas. Pero patinar dentro de un túnel de viento es fácil comparado con patinar afuera, a merced de los vientos impredecibles. Necesitará practicar un par de veces. Oh, qué bonita máquina. Sí, amigo, entonces... Sí, súbete. Es hermoso. Ojo. Irá tan rápido como quieras y más aún. Fabricamos esta linda montura. ¿En dónde se sujeta? Irá justo a través del eje. Estará aquí arriba, así. De acuerdo. Hicimos otra montura resistente aquí afuera, con cierto margen de movimiento. Espera un minuto. Cuando él esté aquí, así... Correcto. Si él cambia la posición un poco, no tocará la parte trasera de la motocicleta. Exactamente. Esa montura parece perfecta, pero no puede darse nada por sentado. Si jalo la montura incorrectamente, eso se traducirá directamente en la motocicleta. Mouse podría darse un golpe contra el tanque y terminaría en el pavimento. ¿Qué es lo que harán? ¿Qué harán primero? ¿Cómo incrementarán la velocidad? Bueno, lo que me gustaría hacer es subir a 80. Bien. Tú sabes, al menos veamos qué se siente. Tú sabes cómo... Creo que esto se trata más de descubrir cuánta velocidad puedo resistir. ¿Cuánta velocidad de resistir? Y si esa montura en verdad funciona. Absolutamente. De acuerdo, hermano. A correr. ¡Acelero! ¡Acelero! Muy bien, amigo. Regresa. ¿Y, Biker? ¿Cómo te sientes? Fue tan sencillo que pensé que íbamos a 32. ¿Y a cuánto ibas? ¿Qué tan rápido ibas? Hicimos 88. Y de hecho creo que puedes acelerar un poco más rápido también. ¡Wow! Vamos, muchachos. Y allí van. Pero algo anda mal. ¡Biker! No quise sostenerme más. No podía mantener la distancia. Hey, Jeff, soy Perry. Tuvieron un problema, así que regresarán. De acuerdo. Parecía como si las ruedas se movieran un poco de lado a lado, pero la parte trasera parecía como si quisiera ladearse. ¿Acaso sentiste eso? ¿Lo notaste? Ah, sí, lo noté. Allí está el problema. Allí está el problema. Allí está el problema. Allí está el problema. Todo se corrió hacia atrás. Uh, bien. Allí está la oscilación. Sí. Dios mío. No sé por qué hizo eso. Los objetos tales como las tablas tienen fuertes vibraciones adicionales a determinadas velocidades, dependiendo de los materiales y el diseño. Esas vibraciones conocidas como oscilación de velocidad podrían provocar que la tabla pierda el control o que las ruedas se suelten. En cualquier caso, sería una tragedia. Te diré algo. Si me caigo, me golpearé la cara. Ah, eso es lo que... Sí. Y si algo le sucede a mi cara, será aquí en este pavimento. ¿Listo? Sí, estoy listo. Finalmente llegó el día en el que Biker Sherlock intentará romper el récord de velocidad oficial en skateboard. 100 kilómetros por hora. Sí, estoy muy ansioso. Estoy contento de que hayamos realizado esas pruebas antes de llegar a este momento. Sé que romperé el récord. Creo que estamos bastante preparados. Y pienso, bueno, hagámoslo ya. Gracias a toda la preparación, redujo sus preocupaciones a solo dos temas. Me preocupa si podré frenar y si la tabla se mantendrá estable o comenzará a tambalearse. Esas serían las dos cosas que me preocupan. Muy bien. Mentiría si dijera que no me preocupo por él. De acuerdo, ya estamos aquí. Solo hay una cosa por hacer. Acelerar. Acelerar. Avísenme si están listos. Bien, estamos listos. Vamos. Allí van. 111. La primera vez, Biker rompe un nuevo récord. 111 kilómetros por hora. Pero para Biker, este es solo el comienzo. Aniquilaste el viejo récord. Aniquilación total. Digo, eso ya lo logramos. Pero ahora se trata de cumplir con objetivos personales. Para ver qué tan lejos puedes llegar. Sí. Pero hay un problema. Los vientos cruzados comienzan a azotar a 56 kilómetros por hora. A esa velocidad, será difícil controlar la motocicleta. Y ni hablar de la tabla. No pensé que el viento iba a ser un factor tan importante. Bueno, esperemos. Propongo que esperemos una hora. Intentémoslo una vez más. Van rápido. Biker tiene que soltarse antes de tiempo. Y un viento cruzado lo arrastra a tres metros. Cuando me solté, me llevó... hasta aquí, inmediatamente. Al soltarte de la moto, anduviste a la deriva. No, no anduve a la deriva. Hice pum. Nunca antes había sentido eso sobre una tabla. Fue una locura. No, eso no está bien. No. En lo único que pienso todo el tiempo es en ir más rápido. Pero ese no es el caso en este momento. Ahora me preocupa principalmente la supervivencia. Ahora tienes que mantener la tabla estable sobre el piso y evitar que comience a rebotar debajo de ti. Exactamente. Dadas las condiciones del viento, continuar es muy peligroso. Hay un viento cruzado desagradable. Por eso nos detendremos y esperaremos para volver a intentarlo. Las horas pasan y el viento continúa azotando la pista. Es una decepción. El récord de Biker ni siquiera se aproxima a lo que él esperaba. Pero en este momento no hay otra opción. Mouse y yo decidimos que ya era suficiente. El viento paró. La manga de viento bajó. Aguarda, quita la cámara. El sol se está poniendo. Ya hay tiempo suficiente para un último intento. Se aproximan. Ciento cuarenta y seis. ¡Woo! ¡Sí! Y es un nuevo récord mundial. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Tú lo has dicho, Freddy! ¡Buen trabajo! Gracias, amigo. Estupendo, amigo. Sin dudas rompieron el récord. ¡Lo rompimos! ¡Lo rompimos! Estoy feliz. Cuando alcanzamos los 129, aceleré mucho más que antes. Probé el efecto onda. Tú sabes, Mouse volteó y me dijo, amigo, resiste un poco más. Y él se sostuvo un poco más, pero yo aceleré mucho más al final y él se soltó. Ese fue el límite, justo ahí, sí. Creo que llegamos al límite. ¡Ciento cuarenta y seis, cariño! ¡Sí! All right, let's go. Flatline. Bullshit.